Yo los biches quieren coca, mami no te quiero asistar, yo no tengo miedo a volar, pero sé que me la quieres linda Yo los biches quieren coca, mami no te quiero asistar, yo no tengo miedo a volar, pero sé que me la quieres linda Entro y actuar, no busques más, te enseño de rap, no soy famoso ni nada, pero me petan el guad Ellos dicen que el dinero no importa hermano, pero yo fui a comprarme un abrigo y tapaba más frío el caro Aquí no hay nada gratis, mami siempre receptivo, el material en piedra papi, el dinero en efectivo Calla guerra, tú que puta mierda sabes como vivo, un cuarto, dos cuartos, tres cuartos, un kilo, pum dilo El panorama es nuestro seguro, loco es si terrible y Shaolin Monkey dándoles por culo Voy sobrao mami, lo follo y ni me lo curro, lo escribo desde el portal o desde el coche dando un rulo, muy chulo Yo no pienso en ir a Suiza, yo pienso en gente que fuma, yo pienso en gente que snipa Es callejero, rap de ghetto, mamarero, es todo por la puta, por la droga y el dinero Yo los biches quieren coca, mami no te quiero asistar, yo no tengo miedo a volar, pero sé que me la quieres linda Yo los biches quieren coca, mami no te quiero asistar, yo no tengo miedo a volar, pero sé que me la quieres linda Ayuque, salte fuera, no te repercute, fíjate en la rabia y con la sangre que lo escupe Poneros a cubierto y refugiaros en un bucle, dupex, llama al carnicero que te ampute Si ellos quieren guerra, pongo red y todas trupe, yo parto la ciudad, mamacita, no te preocupes Entre comillas, nueva escuela, dólares mentales, velas, si los medios kilos tienen tela, tela, tela Po, 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 mi nombre es Nidropónica, música electrónica, placas ultrasonicas Cocaine, vivo en un mundo lleno de hipócritas, sin dinero y sin lógica lo redacto en tu crónica Cada dos por tres, cada tres por dos, di adiós, vaya alineación, socio ejecutor Strike uno, strike dos, no hay más intentos, me da igual lo que vendan, lo importante es el fundamento ¡Uha!